Funcionarios rusos han presentado cargos contra cuatro compañías en el lejano oriente que han estado manteniendo a unas 100 ballenas en piscinas pequeñas y abarrotadas, hecho que los ecologistas han denominado prisión de ballenas. Las compañías han sido multadas anteriormente por captura ilegal y tienen su historial de venta de animales a parques de diversiones en el extranjero. Los guardias fronterizos parecen estar siguiendo el ejemplo del presidente Vladimir Putin, quien la semana pasada ordenó a las autoridades investigar el caso y liberar a los animales. Las ballenas valen una fortuna en el mercado negro y los activistas creen que fueron capturadas para la venta en parques de diversiones en China. La ley rusa solo permite la captura de ballenas con fines científicos. Para RNA, Luis Porillano.